Para mí el fuerte favorito es Uruguay, y seguido de Argentina. O sea, primero Uruguay que Argentina. Primero Uruguay, Argentina, y ya de regalo te lo doy a Colombia. Esos tres regalos. O sea, en ese orden, Uruguay, Argentina y Colombia. En ese orden de probabilidad, en ese orden de probabilidad. Yo, o sea, yo me quiero inclinar primero Argentina, o sea, se la cambio. Primero Argentina, segundo Uruguay, y tercero, sí, Colombia. Esperaría que Colombia, con todo lo que ha hecho en la eliminatoria, y esta campaña de campeón del mundo en partidos amistosos. Porque Brasil, lastimosamente, lo vi muy... O sea, yo no lo vi bien contra Estados Unidos. O sea, ese empate... Contra México tampoco, ¿eh? Contra México agarró dos goles y hizo una en el último minuto. Sí, sí. No, 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 no Gracias por ver el video.